Bueno, muy buenas tardes. En esta oportunidad les vamos a presentar nuestra propuesta de guía didáctica. Primero que todo, cabe mencionar que el tema que vamos a abordar es la creación de memes para el mejoramiento de la comprensión lectora inferencial en estudiantes de quinto grado de la institución INEM de PASTA. Para esta guía didáctica se toberon en cuenta el problema, las competencias básicas, los estándares de aprendizaje, el propósito y los procesos involucrados. Como problema a abordar se tiene la baja tasa de inferencia textual de lecturas en los estudiantes de quinto grado de la institución educativa municipal INEM de PASTA. Las competencias que se van a trabajar son la gramatical, la fonética, la sintáctica, la pragmática, la semántica y la literaria. Los básicos, los estándares que se van a trabajar son los de producción textual, de interpretación, los sistemas simbólicos y medios de comunicación, la ética de la comunicación y la literatura. El propósito principal es la creación de memes sobre leyendas para el mejoramiento de la comprensión lectora inferencial y en estudiantes de quinto grado de la institución INEM de PASTA. Los procesos involucrados que se van a trabajar o se van a ver, digamos, involucrados en nuestra propuesta de guía didáctica son los de lectura, escritura, habla y escucha. Pasando más adelante vamos a mencionar también lo que son los ámbitos conceptuales dentro de los cuales hemos escogido la leyenda, tipos de leyenda, función comunicativa, tradición oral, también vamos a hablar sobre la inferencia y sobre el meme, que es el producto que pretendemos desarrollar. Dentro de las metodologías trabajamos el aula invertida, de hecho pues es nuestra metodología o modo de trabajar en el cual vamos a utilizar mucho lo que se llama trabajar en la parte práctica, trabajar mucho más en el aula y a los estudiantes dejarles actividades para la casa para que ellos se adueñen del aprendizaje y así de esta manera romper con los paradigmas del método tradicional. También dentro de la metodología vamos a trabajar la neurodidáctica debido a que es importante que los estudiantes sepan cómo funciona el cerebro y cómo se puede aprovechar digamos sus capacidades de una manera más efectiva. Y dentro del paradigma que vamos a utilizar está el paradigma cualitativo y el cuantitativo también, se va a utilizar estos dos paradigmas para la recolección de datos con algunas técnicas e instrumentos de recolección de información y se van a trabajar en estas técnicas dentro de los tres momentos de investigación. Entonces mi compañero les va a explicar los momentos de investigación, los momentos de la guía y va a hacer una breve presentación de las actividades a desarrollar dentro de ella. Muchas gracias. Bueno así, en cuanto a los momentos de nuestra guía didáctica tenemos al momento de exploración, el momento de estructuración, el momento de transferencia y el momento de evaluación. Para estos momentos se han planteado una serie de actividades las cuales van a trabajar las cuatro habilidades de cada estudiante que son la de escuchar, hablar, leer y escribir y unos entregables que nos van a servir de evidencia del cumplimiento de unos objetivos específicos planteados al inicio de esta propuesta. Bueno, en cuanto al momento de exploración se va a hacer una búsqueda, digámoslo así, de los conocimientos previos sobre leyenda, sobre las leyendas populares más conocidas por los estudiantes y se va a hacer un acercamiento al concepto de leyenda trabajando lo que son personajes, acciones y todo lo que tiene que ver con la estructura de una leyenda. Para esta fase se ha tenido en cuenta el entregable que va a ser el cuestionario. Para el segundo momento de estructuración se va a tener en cuenta actividades en las cuales los estudiantes de quinto grado van a demostrar sus conocimientos a través de una lluvia de ideas y una lluvia de hipótesis en la cual ellos van a mirar un conjunto de imágenes y van a formular hipótesis sobre los acontecimientos o lo que está pasando en el desarrollo del cuento o leyenda. En cuanto al momento de transferencia se va a tener actividades en las cuales los estudiantes apliquen estos conocimientos sobre leyendas y sobre inferencia e interpretación para realizar un quiz virtual que es el entregable un cuadro de hipótesis y un meme que está dentro de nuestra propuesta de guía didáctica. Como último momento tenemos el de evaluación en el cual se va a desarrollar actividades de retroalimentación se va a mirar cómo se trabajó la propuesta y se va a hacer uso de una plataforma para la difusión, viralización y entrega de resultados de esta fase. En este caso se va a utilizar una página de internet que es Wix se va a utilizar redes sociales para la difusión de esta propuesta de estos memes también y como entregable se tiene una rúbrica de aprendizaje en la cual se va a evidenciar cómo los estudiantes percibieron cada una de estas de estas actividades y conocimientos y teorías desarrolladas. ¡Gracias!